26 de abril. Hoy es el primer día que Carmen va a salir... A la calle. ¿Y qué tenemos que hacer? Tocar un rara. ¿Dónde vamos a dar un paseo? A ver. A la paca y un pí. ¡Perfecto! ¡Allá vamos! A los columpios no podemos, ¿verdad? Venga, que te bajo. ¿Qué has hecho? Por supuesto, no. ¿Estás contenta? Sí. ¿Tenías ganitas de salir a la calle? Sí. Aquí está Cecilia, que es una amiga de Carmen, y llega un momento crítico porque en cuanto se han visto se han querido juntar. Pero de momento, como son las dos unas campeonas, se están portando muy bien. ¿A qué sí, chicas? Hay un momento en el que a Carmen se ha puesto un poco triste porque esto que está justo detrás de mí es la guardería donde venía. Ella, y bueno, la ha visto y ha tenido un poco de nostalgia. Pero bueno, de momento va todo muy bien. Ya la veis, que está por ahí cantando y saltando. De momento todo bien. 12 y 20 de la mañana, más puntuales que los albañiles, hemos cumplido la hora de rajatarla y nos volvemos a casa. ¿Te lo has pasado bien, Carmen? ¿Mañana saldremos otra vez? ¿Sí? Echa un besito y despídete. Adiós. Adiós.